Hola a todos, espero que estén muy bien, sean bienvenidos a mi canal, aquí les traigo 3 ideas que son buenísimas, fáciles, rapiditas de hacer, no se necesita la gran experiencia en cocina y la verdad que quedan bien ricas, así que si quieres saber de qué se trata, quédate conmigo que vamos a empezar. Vamos a comenzar por hacer un frappé de dulce de calabaza, ya tengo un video de cómo se prepara este frappé, aquí les voy a dejar el enlace directo, este frappé es bien fácil de hacer, solo ponemos en la licuadora una taza y media de hielos o hasta dos también puedes poner, 3 cuartos de leche, la leche que sea de tu preferencia, 1 octavo de cucharadita de nuez moscada, 1 octavo de cucharadita de jengibre en polvo, 1 octavo de cucharadita de clavo en polvo, media cucharadita de canela en polvo, 3 cucharadas de puré de calabaza o dulce de calabaza, también tengo una receta de cómo preparar este dulce y se los voy a dejar aquí para que vayan a verlo, 1 cucharadita de vainilla y 1 cucharada de azúcar mascabado, molemos bien todo esto que el hielo quede bien triturado y lo servimos, yo voy a utilizar esta taza que se me hace muy ad hoc con el tema, esta la compré en Wildos y me costó $20 pesos, obviamente igual vamos a hacer una decoración, voy a estar poniendo crema chantillín y encima de esta voy a agregar un poco de la jalea de fresa que me sobró de la receta pasada que fue la del cerebro, aquí les voy a dejar el enlace directo para que vayan a verlo y esta va a servir para que simule ser sangre, también agregué gusanos y pulpitos de goma, una calabacita y una calaverita de goma, ustedes decoren como quieran ya esto depende de su creatividad, para la segunda receta vamos a hacer unas gomitas de calabaza y de calavera, para las gomitas de calabaza vamos a ocupar un sobre de gelatina sabor naranja, dos sobrecitos de grenetina, estos son de 7 gramos cada uno y una taza de agua, estas gomitas son super fáciles, primero vamos a mezclar la gelatina con la grenetina perfectamente y después agregamos la taza de agua bien caliente, mezclamos bien hasta que todo se disuelva y listo, ahora no es más que poner en los moldes, yo compré estos en gualdos, la verdad que están bien bonitos, muy prácticos y me costaron $30 pesos, compré uno de calabaza y uno de calavera, agregué la mezcla en el molde, este se supone que no es necesario ponerle aceite porque son de silicona, pero pues yo le puse por si las moscas, lo llevamos al refri y esto está rapidísimo, en cuestión de 40 minutos máximo 1 hora, esto ya está, de estas me salieron 28 gomitas, para las gomitas de calavera vamos a ocupar una taza de leche, un sobre de gelatina sabor coco y dos sobrecitos de grenetina y el procedimiento es exactamente el mismo que el otro, y así nos quedan estas lindas gomitas, a las de calabaza les voy a poner chamoy y chile en polvo porque las quiero que sean así aciditas picosas y las de calavera como son de leche les voy a poner un poco de la jalea de fresa, esto como para simular igual un poquito de sangre o así. Y por último haremos un smoothie sangriento o bueno de fresa, para este obviamente vamos a necesitar fresas, estoy ocupando una taza de fresas congeladas, esto sí es importante, tiene que estar congeladas, media taza de jarabe de fresa y una taza de hielos, también vamos a ocupar chamoy y chilito en polvo, licuamos todo excepto el chamoy y el chile en polvo, si ustedes son mayores de 18 años y toman alcohol aquí también pueden ponerle un caballito de vodka, tequila, whisky o su bebida preferida. Esta bonita copa también la compré en Waldos y me costó 20 pesos, vamos a escarcharla muy bien, por dentro de la copa todo alrededor también le pueden agregar un poco de chamoy y chile en polvo, le voy a poner para decorar unas gomitas de calabacitas que fueron de las que hicimos, unos gusanos, pulpos, en fin, aquí ustedes pueden decorar hasta donde les alcance su imaginación, también utilicé unos escuincles que simulan como si fueran lombrices o algo así. Y bueno eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya entretenido pero sobre todo que les haya servido, son ideas bien fáciles, sencillitas pero que sin duda hacen la diferencia, espero que las hagan y les gusten tanto como a mi. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final, yo espero traerles un video muy pronto, cuídense mucho, adiós.